Mira Ay ahí está Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ahí, ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení, vení que está en el patio Vení, vení Vení, vení que está en el patio Vení, vení, va a buscarlo ¡Ahí, ahí, ahí, ahí está! Ahí está! ¡Mirá! MIRA 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 VA A BUSCARLO AH Fuori Oh Pikachu No está, agarraron, no está, no está, no está. No está, no está, no está, no está. Mirá, acá está, acá está. Mirá, lo voy a agarrar. Mirá, acá está, acá está, acá está, sí, acá está, mirá. 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 Mirá.